Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis, ya saben que este es un programa de entrevistas en el que traemos siempre personajes de intereses de actualidad y hoy seguro, como ya estamos cerca del verano, la operación bikini, pues seguro, bikini bañador para los hombres, pues seguro que nos va a interesar el personaje que hoy traemos que es a Diego Olmedilla, que le damos la bienvenida a las gracias porque es el inventor o desarrollador del método thinking. Diego, ¿qué tal? Hola Eduardo, gracias por avisarme y traerme aquí a este programa. El método thinking dice, adelgaza con el método thinking, no eres gordo, gorda, estás gordo, que con eso me imagino que quiere significar bastante en cuanto al tema. Pues sí, esto, la gordura, la obesidad o el exceso de peso no es una concepción del ser, ¿no? Así que yo creo que estar implica tránsito, es dinámico, ¿no? Yo estoy ahora mismo en Valencia, pero mañana voy a estar en Madrid. Ser, por mucho que estoy en Valencia, soy de Madrid. Entonces, entiendo que no tiene nada que ver ser o estar. No somos gordos, estamos gordos porque comemos de más porque tenemos un tipo de vida que no nos favorece a la hora de mantener un peso saludable. La obesidad es una de las cosas que últimamente más interesa a la gente porque en los últimos años la obesidad ha crecido una barbaridad en España, ¿no? En España y en el mundo. Por desgracia, España está la cabeza de obesidad infantil en el mundo y en Europa la cabeza de obesidad en términos generales. Pero fíjate, es un problema tremendo, sobre todo para las sanidades públicas de cualquier país, puesto que a día de hoy la primera causa de muerte en el mundo es la obesidad y las enfermedades que de ella se derivan. Es decir, hoy el mundo está enfermo más que por carencias, como antiguamente, por excesos. Mira el cuerno de África, ves a los niños muriéndose de hambre y uno se cree que es que es el hambre o el cáncer o el sida. Pues no, es la obesidad y las enfermedades que de ella se derivan. Fíjate que horror. Diego, ¿tú crees que comemos mucho o comemos mal o las dos cosas? Comemos mal sobre todo y el mal implica también mucho. Hay demasiado estímulo en la calle, ¿no? Pues nos presentan todo tipo de alimentos perfectamente maquillados con un aspecto estupendo que lo que nos apetece es comérnoslo. Por otro lado, fíjate, la contradicción es que nos venden un cuerpo como el de Cristiano Ronaldo o como el de Kate Moss o como... Y esto es imposible, ¿no? Hay una contradicción tremenda. Por un lado, consume, consume, consume y por otro lado, mantente, mantente, mantente. No, no, no es fácil llegar a un equilibrio en este mundo. Y sobre todo, mira, en España, pues estamos acostumbrados a celebrarlo todo alrededor de la mesa, en torno a la comida, ¿no? Y comemos de una manera emocional. Este es el problema. No le damos a nuestro cuerpo lo que de verdad necesita y merece. El cuerpo hay que cuidarlo. Pero los excesos, que en todas estas reuniones, pues, pues, son casi inevitables, casi, a menos que uno sea muy consciente, no nos favorecen nada y nos llevan muchas veces a acostumbrarnos a comer. Entonces, el problema es que la gente come por cualquier cosa. Que está triste, come. Que está contenta, come. Que está aburrida, come. Que está nerviosa, come, que come. Me recuerda eso a un humorista que hacía algo, que está, que suspendo, bebo, que apruebo, bebo doble. Esto es exactamente lo mismo. Y al final, buscamos una respuesta en la comida que no acaba de darnos la solución al problema. La comida tiene ese efecto balsámico, un poco efecto calmante, que nos ayuda, pues, a superar ciertos trances, o al menos así lo creemos. Método thinking. ¿En qué consiste el método thinking? Pues mira, el método thinking nace de una experiencia personal. Aquí donde me ves, yo antes pesaba casi 140 kilos. ¿140 kilos? Sí, sí. Y además, tú no eres médico. No, no soy médico. Lo que pasa es que, mira, como todas las personas que deambulan por el mundo de las dietas, lo que yo era, era un gordo ilustrado. Sí, habías hecho todo tipo de dietas. Había valores calóricos, mezclas, patatín, patatán, la dieta de no sé qué, la de no sé cuántos, las voces de la calle, que ya son esas, son interminables. La típica dieta esa que te dicen, pues, tómate una rodaja de piña con un café solo y sardinas en escabeche. Pues seguro que si la haces a rajatabla, bajas kilos. Lo que pasa es que ninguna funciona. Porque la solución, si estuviera en la nutrición, no habría gordos en el mundo. Eduardo, tú sabes perfectamente lo que hay que comer para estar bien. Tú y todo hijo de vecino. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Yo lo que defiendo es que existe un vínculo adictivo con la comida y eso es precisamente lo que trata el método thinking. ¿Cómo conseguiste tú bajar de esos 140 kilos a lo que pesas ahora, que no sé cuánto pesas? 90. 90. Pero lo más importante no es que hayas bajado, sino que no hayas vuelto a engordar. El famoso chicle. Claro, efectivamente. El chicle ese, el yo-yo, el efecto este montaña rusa, como queramos llamar, esto viene dado porque somos capaces durante una temporada de echarle un pulso con fuerza de voluntad a este tema. Pero fíjate, cualquiera que tenga este problema del exceso de peso sabe perfectamente que por la fuerza a este problema no le ganas. Hay que trabajar mucho más el tema. Yo afronto o me enfrento a este tema desde, o lo concibo de una manera holística, ahora que está tan de moda esta palabra, es decir, desde todos los ámbitos posibles. Es un tema de salud, luego interviene un médico. Es un tema de alimentación, luego interviene un nutricionista. Es un tema emocional, sin duda alguna, luego interviene un psicólogo. También es un tema de movimiento. El sedentarismo es uno de los grandes enemigos, fíjate, de la salud. Así que interviene un entrenador personal. Y por último, también interviene un coach, porque necesitamos estar muy motivados. Necesitamos no perder el foco. La gente cuando se pone a hacer una dieta, al cabo de los cuatro días se cansa porque se olvida. No ve claro cuáles son las bondades de aguantarse, a lo mejor, y obtener un resultado a largo plazo y lo deja. ¿Cuánto tiempo llevas tú en 90 kilos ahora? Cinco años, seis. Cinco años. Y tú has sido alternando todas estas cosas, deporte, coach, todo. Mira, lo que he hecho ha sido toda mi vida ir a nutricionistas, a gurús, aquí, fuera, en todos lados, porque claro, yo pensaba, soy un tío normal. He estudiado una carrera, me enfrento a la vida, peor o mejor, pero salgo adelante. Me he enfrentado a dramas personales, como cualquier persona. ¿Por qué no me puedo yo enfrentar a las ganas de comer? Pero, ¿por qué? O sea, yo quiero hacer régimen. Resulta que todos los lunes me levanto diciendo hoy voy a hacer régimen. Y a las siete de la tarde me he olvidado. Y me pego un homenaje, ¿sabes? De aquí te espero. Y además, pues hago un poco de, o hacía, mejor dicho, pues de cubo de la basura de casa, ¿no? Me comía la comida de mis niños, la de mi mujer, la mía, todas las sobras, ¿sabes? Tu mujer ahora cuando te ve con 90 kilos, habiéndote visto con 150, ¿qué dice? No, está apasionada. Dice que ha cambiado de matrimonio, de marido, sin tener que divorciarse. Se ha casado dos veces. Sin tener que divorciarse, sin tener que firmar papeles, ni nada. Por eso, tú escribes este libro, que está basado en thinking, significa pensar, o sea, que salgo de la cabeza. Sí, hay un juego de palabras ahí también, porque thin en inglés significa delgado. Thin es delgado, sí. Y thinking, pues es un poco el juego ese de palabras. Es, es, el problema no está en el estómago, el estómago es un órgano sano que lo único que hace es recibir, pues, y digerir como puede, pues, la comida que le echamos de alguna manera, ¿no? El problema está en la cabeza, nada más. Por eso, lo innovador de este método es, es el psicólogo. Es cómo intentamos demoler, de alguna manera, destruir ese vínculo adictivo. Se crea una mala relación con la comida, ¿no? Entonces hay que destruirla. Y la única manera de poder mantener ese peso saludable es construir una nueva. Me imagino, Diego, que después de, ¿cuánto tiempo hace que has escrito el libro? Pues, aproximadamente un año. Un año. Y has montado dos clínicas, una en Valencia recientemente, en la calle Ruiz de Liori, con esos cinco gurús, por decirlo de alguna manera, con el psicólogo, con el coach, con el nutricionista y con el médico, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Me imagino que los métodos y con el entrenador personal. Me imagino que los, como se han hecho todo tipo de métodos de adelgazamiento, pues, la gente, algunos pensarán, ¿uno más? O algunos te dirán, bueno, este tío dice que ahora con todos estos va a adelgazar. Con todos esos tiene que ser carísimo adelgazar, ¿no? Con tantos. Pues, mira, claro, habría que entrar en el concepto caro-barato. El desembolso es alto, pero te voy a decir una cosa. Yo me planteé en mis 140 kilos, a puntito estuve, de someterme a una cirugía bariátrica, o sea, mutilarme el estómago. Tuve la suerte de que primero el médico me tocó un poco la fibra del orgullo, que el orgullo no siempre es bueno, pero en este caso a mí me salvó. Y luego porque ocurrió una anécdota que luego te voy a contar. No, cuéntamela ahora. Sí. Bueno, pues, por esa época en Madrid yo iba a ayudar a enfermos de sida terminales. Hay un centro de acogida en Madrid. Bueno, y un poco para callar mi conciencia iba a prestar ahí servicios. Y un buen día me tocó este pobre Andrés, un chico de 20 y largos, casi 30 años, normal, no... de un tío educado, que se había metido, por desgracia, pues en el mundo de la droga. Y nada, pues yo estaba ahí con él, pues le ayudaba a incorporarse, le traía la comida, agua, le daba conversación, tal. A todo esto llega su madre y nada, pues lo mismo, un poco una conversación agradable o intentar distraerle. Y en esto que tiene un ataque de tos horroroso el pobre Andrés. Yo creí que se moría. Me fui al médico corriendo a avisarle... Bueno, y salió de aquello. Y cuando salió del ataque este de tos, su madre, pues deshecha en un mar de lágrimas, le pregunta, Andrés, hijo mío, ¿pero cómo has llegado a esto? Pero por Dios, ¿pero por qué te pinchas? ¿Por qué has llegado hasta aquí? Y dice, palabras textuales, textuales, son un poco fuertes, pero son textuales. Mira, mamá, cada vez que me pincho es como si me corriera por todos y cada uno de los poros de mi cuerpo. Cada vez que me pincho sé positivamente que me estoy acercando al final, pero no puedo parar. Imagínate la situación, yo no sabía dónde meterme. Esto, la pobre madre, como te digo, deshecha en lágrimas. Y bueno, me voy a mi casa después de todo esto y me quedo con esos bombazos que había soltado. Y me voy pensando en el no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Yo pensaba, cada vez que yo me como de más o tengo excesos o tal, también sé que me estoy acercando a lo inevitable. O sea, tú lo trasladas a tu propia... Efectivamente. Pero no puedo parar. Y es que yo no podía parar, ¿sabes? Yo por muchos regímenes que hacía y tal, al final todos me podían, todos me vencian. No podía parar y descubrí que lo que tenía era una adicción, como tenía el pobre Andrés, que murió 20 o 30 días después de este episodio. A partir de ahí, pues mira, me volví loco. Llamé a todos los médicos, buenísimos todos, y a los endocrinos, y hay nutricionistas y tal, con los que me había tratado. Y dije, oye, pues nunca me habéis contado esto. Bueno, es que no me lo podían contar porque tampoco lo sabían. Es que de hecho en España esto no se trata así. O sea, ¿tú crees que hay mucha gente que tiene adicción? Te digo que el 99% de la gente con sobrepeso tiene una mala relación con la comida. Y esa mala relación con la comida en el 99% de los casos también es porque se ha creado un vínculo adictivo. Diego, tú dime, por ejemplo, ahora cómo es un diatipo tuyo. ¿Mío? Eres una persona que lleva cinco años con el mismo... Sí. Me refiero desde el punto de vista de mantenimiento de un peso que has alcanzado después de adelgazar 40 kilos. 50 casi. 50 kilos. Sí, una barbaridad. Esto, mira... ¿Desayuno? Tengo un día súper equilibrado en cuanto a alimentación, ¿no? Pues mira, desayuno, pues no sé, una tostada normal. Ahora, pero antes no lo hacía. Quiero decirte, ahora no. No, pero lo que pasa es que hasta llegar a mi peso no hacía eso. O sea, no es lo que estoy comiendo ahora. Ahora, pues me tomo una tostada con tomate y un café o similar. Una fruta también. Pues varío el desayuno. No me preocupa mucho. A la hora de comer, fíjate, normalmente me cuido mucho. Me llevo a la oficina casi siempre un tupper de casa. O si no, pues me voy a un sitio, un restaurante y pido... Y no como mucho porque luego tengo que trabajar y una comida pesada, pues me molesta. Como cinco veces al día, siempre. Incluyo, pues, fruta a media mañana, fruta por la tarde. Y cuando ceno, pues ceno lo que haya porque ya no desorganizo mi casa para eso. Tengo cuatro hijos. El mayor es de 13 años, la más pequeña de 8. Y ya sabes tú lo que cenan los niños. Los niños cenan macarrones. Pues si hay macarrones, voy a cenar macarrones. De alguna manera, lo que yo defiendo es que se puede comer todo. Y de hecho, la vida es... Depende de las cantidades. Efectivamente. Sí, este es el factor clave al final. Pero también, antes te decía que esto es un tema mucho de contabilidad. Cuánto ingresas, cuánto gastas. Así que, si tú ingresas más de lo que gastas, acumulas. ¿Haces deporte? Todos los días. ¿Qué haces? Pues mira, voy a un gimnasio donde hago... Pues desde un spinning un día hasta lo que sea. ¿Sabes? Lo que haya. Me aburre mucho el tema de las pesas, aunque de vez en cuando las hago. Pero sí, hago tablas o me meto en clases que me divierto. Voy todos los días. O por lo menos cinco a la semana, seguro. Este método es el que aplicáis en vuestra clínica que tenéis en la calle Ruiz de Liori, aquí en Valencia. Aquí en Valencia. ¿Y también hacen deporte allí en la propia clínica? Sí, mira. ¿Cómo lo tenéis organizado? Pues hay un entrenador personal que te ve en una sesión individual y te va a hacer un test de fuerza, flexibilidad y resistencia. Y como estés, no importa cuál sea tu condición física, a partir de ahí empezamos a trabajar. Y además, todos los días en el centro, en Ruiz de Liori, número cinco, hay una clase de gimnasia dirigida por él. Y como te digo, pues que tú tienes un dolor en la espalda, pues por supuesto, trabajamos respetando esa condición física que cada uno tiene. Además de este entrenador personal, hay un médico que está monitorizándote permanentemente. Porque como hemos dicho, esto es un problema de salud. Y al final, el objetivo es recuperar grados de salud perdidos. Lo que pasa es que, por lo que tú me estás contando, hace cinco años fue cuando perdiste los 50 kilos. Y de ahí has pensado cómo he hecho yo para ser capaz de mantener esos 50 kilos y voy a desarrollar este método. Sí, sí, sí. Mira, el centro de Madrid está abierto desde hace tres años. Yo una vez acabé un poco con todo esto, empecé a darle forma. Porque fíjate... ¿A qué te dedicabas antes, Diego? He trabajado en banca años. También luego tuve un negocio particular de temas de cuero, zapatos, cinturones, bolsos, etc. Eso también han pasado ya años. Aquello fracasó, lo del tema este de la marroquinería. ¿Y esta clínica que tienes abierta desde hace tres años en Madrid, cómo va? Pues mira, gracias a Dios funciona. A pesar de que el momento es difícil y... ¿Cuál ha sido el sistema? ¿El boca, oreja? ¿El libro? ¿Qué es lo que ha hecho que hayas tenido esto? El libro, como te digo, salió este año pasado. Y al principio, pues tirar un poco de relaciones, tirar de prensa, que me habéis ayudado mucho. Gracias otra vez, Eduardo. Y sí, y luego los resultados, efectivamente. A medida que hemos ido viendo los resultados, pues claro, eso estalla y la gente lo corre. Lo que pasa es que el que entrara hace tres años sigue yendo con vosotros, no, se supone. No, no, no. ¿Cuánto dura? El proceso, claro, es muy difícil decirte lo que pueda durar. Una persona que se tiene que editar 20 kilos, por ejemplo, pues dura, pues qué te diría yo, unos siete meses aproximadamente. O sea que vosotros, de entrada, lo tratáis como una adicción. Sin duda. Y después lo rodeáis de todo lo demás, es decir, de una buena nutrición, del médico, etc. Nosotros queremos destruir ese vínculo adictivo y de alguna manera hacer que la persona se desintoxique y se libere de la influencia que algunos alimentos tienen en ti. Al final, cuando una persona sin hambre, yo no he pasado hambre en mi vida, esa es la verdad, y me he puesto morado. ¿Y ahora? No, 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 es que no, 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 si en el primer mundo es difícil pasar hambre. Pero puedes, a ti entiendo que te gusta comer. Claro, y lo disfruto como no lo hacía antes, fíjate. Sí. Como no lo hacía antes. O sea, tú vas a un restaurante, bueno, entonces si vas a restaurantes de estos que dan, que son muy caros, pero que dan mini raciones, estarás encantado, porque no por lo de caros, sino por... Sí, no sé qué decirte. Porque Ferrana Daría lo que te da son... Sí, sí, bueno, Ferrana Daría es un mago y no... Treinta platos, mini platos. Sí, al final te pones morado también. Sí. No, ahora disfruto muchísimo de la comida, pero con cabeza. Y ya no me sienta mal. Y escucho mucho a mi cuerpo, porque lo que no hacemos es escuchar a nuestro cuerpo. Al final nos pegamos... ¿Cómo puedes escuchar a tu cuerpo? Es difícil, hay que aprender. El cuerpo te dice si una cosa le gusta a él o no. El alcohol, sin ir más lejos. Pues si tomas una copa, pues no pasa nada. Pero si te tomas más cantidad de la vida, al final... ¿Cómo puedes establecer un límite en la comida? ¿El sentirse saciado o antes de sentirte saciado debes dejar de comer? Mira, la saciedad aparece a los 20 minutos de haber comido. Esto es lo que ocurre. O sea, que es un efecto posterior. El problema con la comida es que todo es un efecto posterior. El efecto placentero es inmediato. Pero las consecuencias que vienen a posteriori son las que no sabemos calibrar. Si tú comes despacio, esto es fundamental, comes despacio, consciente, agradeciendo el alimento que tienes, que es una bendición, entre otras cosas. El efecto saciedad llega. Lo que no puedes hacer es comer muy rápido. Porque entonces no solo no llega el efecto saciedad, sino que comida llama a comida. Y vuelvo a decir, cuando a una persona de repente a las 7 de la tarde le entra un ansia por comer, no le apetece tomarse un napio. Lo que le apetece tomarse es un bocadillo o un bollo o un no sé qué. Y son ese tipo de alimentos, fíjate, los derivados de la harina. Y harina, si te das cuenta, tiene el sufijo ina como heroína, morfina, cocaína, nicotina, chocolatina. Ahí lo dejo, ¿no? Son esos alimentos los que te crean ese vínculo. Son los que tienen la influencia. Tú tienes un ataque de ganas de comer. Y piensas en un napio, y el napio se lo come Rita. Tú no te lo comes. Porque no es lo que buscas. Buscas otro tipo de satisfacción. Sí, pues yo creo que también aquí se ha pasado de comer por necesidad a comer por otros motivos, ¿no? Claro. El comer, además, en un país como España es un acto social también, como tú decías antes. Hay un comer muy hedonista, que es de mucho disfrute. Yo me considero, fíjate, me encuadraría dentro de ese hedonismo a la hora de comer. Pero ahora es cuando disfruto. Ahora, sabiendo que ni me van a sentar mal los alimentos, ni voy a comer aquello que me sienta mal, porque hay alimentos que directamente no digieres bien. Entonces, pues no los tomes. O si tu cuerpo te está diciendo que no. Y disfruto muchísimo, Eduardo. Y me encanta. Diego, si uno se lee el método thinking, ¿crees que seremos capaces de adelgazarnos o de ponernos en...? Yo creo que leer el libro, desde luego, te va a concienciar mucho de cuál es tu verdadero problema. Y sin duda te va a dar las pautas para poder hacerlo. Ahora, yo creo que la ayuda de un profesional, o sea, de los profesionales en general, son fundamentales. Aquí en Valencia son cinco personas las que tenemos. En Madrid tengo 22, porque hay mucha gente y entonces es necesario. Sin la ayuda de profesionales, sobre todo en el terreno psicológico, no es tan fácil. Porque tú, antes de llegar a esta situación, habías visitado a todos los nutricionistas, dietistas y todos a los acabados en ISTAs de toda España y del mundo mundial. Sí, casi. O sea, que te habías hecho ya tan especialista, acabado en ISTA, como ellos. Bueno, no sé si tanto como ellos, pero sí, sí, ya te dije antes que yo era un gordo ilustrado. Lo sabía todo sobre nutrición, pero no podía parar. ¿Qué dicen tus antiguos médicos, tus antiguos nutricionistas, dietistas, de todo este tipo de cosas? Pues mira, con algunos he hablado y la verdad es que desde que está instaurado un poco el método thinking en Madrid, todos empiezan a comprender la necesidad de aplicar la técnica psicológica, todos. Y, de hecho, en Madrid, pues ya empiezan a surgir algunos sitios donde se empieza a tratar desde ahí. Y a mí me parece fenomenal, ¿sabes? Yo no tengo la exclusiva de nada en la vida. Esto es una cuestión de ayudar a personas que sufren, porque, sobre todo, fíjate en las mujeres. Las mujeres, la imagen en los hombres molesta, porque tú te ves al espejo y te quieres ver bien. Pero las mujeres duelen. Lo hemos además comentado. ¿Tienes más mujeres que hombres en la química? Sí, sí, sí. ¿Y el tratamiento es diferente o tienen el mismo, la misma...? Mira, el tratamiento suele estar diseñado para cada uno de los thinkers. Yo no les llamo ni clientes ni pacientes, son thinkers, una vez entran en thinking. Y está muy diseñado a la medida, pues porque ningún cuerpo es exacto y no todos responden de la misma manera. Pero sí te digo que, en cuanto a alimentación, por ejemplo, nos basamos en la dieta mediterránea, pues mira, no somos ni hipocalóricos, porque no nos podemos definir como hipocalóricos, ni hiperproteicos, que es un poco la Dukan y todos estos, que el pronocal, bueno, pronocal y todos estos son sobres. O sea que, no, yo busco el equilibrio y en ese tipo de producto, pues no sé dónde está. ¿Vosotros no dais pastillas o alguna manera que te sirva para quemar antes las grasas? Pues mira, es que Eduardo, no hay una pastilla que vaya a la raíz de este problema, que está aquí. No, no hay, sí, hay inhibidores de hambre, del hambre, no hay, hay pastillas que las llaman anorexígenas, porque hacen que te quiten un poco el hambre. También las hay que potencian el hambre y, bueno, pues mira, no, yo no juego con eso, porque a la larga no te beneficia, no te ayuda, a la larga. A la corta, a lo mejor te hace perder dos kilos más al mes, bueno, y qué, y qué, si no te vas a quitar el problema del medio. Diego, hemos llegado al final de nuestro tiempo, ha sido un placer hablar contigo, conocer el método thinking, saber que eres un hombre que es todo voluntad, porque esto es una cuestión de voluntad y de, no solo de voluntad, según lo que tú acabas de decir. Yo creo que cuando uno tiene, está determinado a hacer algo, la voluntad acompaña. Cuando la fuerza entra es que hay resistencias, ¿no? Y la fuerza de voluntad es la que dice, bueno, pues venga, por narices. La fuerza de voluntad la tienes que utilizar, por ejemplo, a la hora de estudiar una carrera. Pero en esto, pues la fuerza pierdes, Eduardo, créeme. La que necesitas es una ayuda psicológica. Yo pienso que sí. Normalmente nos despedimos o despedimos a nuestro invitado con música, siempre pedimos la música que le guste. Nos has pedido esta de Prince, Purple Rain. ¿Por qué Purple Rain? Aunque nos habías pedido antes de Levit B, pero cuando te he dicho que eso lo habían pedido ya muchos otros, has querido distinguirte. Sí, bueno, es una canción que desde el primer día que la oí me fascinó. Estaba haciendo la mili entonces en Sevilla cuando la oí. Y me ha acompañado siempre. Tengo, creo que como ocho o diez versiones del propio Prince y de otros autores que la han versionado. Me encanta. Yo intento a veces tocarla con mi guitarra y no lo hago bien, pero creo que tiene mucha fuerza. Bueno, además la lluvia púrpura tendría que ser bonito de ver, ¿no? Pues debe ser fantástico. Yo no lo he visto. Diego, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Canal 7 Televalencia. Hasta pronto, que tengas suerte ahí en la calle Ruiz de Liori con tu equipo de médicos y especialistas. Y que te vaya bien por aquí, por Valencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí, como siempre, en Canal 7 Televalencia. Y sabéis, hasta muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!